Buenas noches a todas y a todos. Con permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, personas que nos visitan y medios de comunicación que nos siguen y todos los que nos ven en las redes sociales. Una protesta que se realizó ayer en Quintana Roo en todas las ciudades para exigir justicia en casos de feminicidio, en especial en el tema de Alexis. En la ciudad de Cancún, al estarse manifestando, han resultado heridos por lo menos tres reporteros y cerca de diez jóvenes manifestantes. Estamos en total desacuerdo con todo lo que ha sucedido en las últimas horas. Quiero decirle a todos estos grupos de feministas, a todas las mujeres de Quintana Roo, que no están solas. Dejemos de politizar esto y hagamos nuestro deber, en este caso como diputados para apoyarlas. Ni una más en Quintana Roo. El año pasado únicamente habíamos tenido y tengo que decir, sí, únicamente siete feminicidios, lamentables feminicidios calificados como tales mujeres en el Estado. El día de hoy ya son doce, casi duplicamos la cifra. Y esos son los que califican como feminicidios, sin contar un sinnúmero de mujeres que mueren todos los días por diversas causas. El día de ayer, por la mañana, recibí una llamada de un grupo de feministas solicitándome una propuesta, una iniciativa que presenté, que es una réplica, tengo que decirlo tal cual, de la ley Ingrid. Se refiere al respetar a las víctimas por homicidio. El no difundir esas imágenes que duelen. No se vale, y tengo que decirlo así porque muchos en ese entonces dijeron que era ley Mordaza. No se vale sacar nota con una víctima, y menos cuando se trata de una mujer. Se movieron imágenes que lastimaron la sensibilidad, no solamente de las chicas de los grupos feministas, sino de muchos de nosotros. No era posible que pusieran la imagen de Alexis junto a donde fue encontrada. No se vale, señores. Y quiero pedirle a los compañeros de la Comisión de Justicia, vamos a darle velocidad para dictaminar esa iniciativa, porque en Quintana Roo no podemos, no podemos darnos esos lujos, porque nos lleva más violencia. Como presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, hago un llamado a la congruencia de todos aquellos funcionarios y mandos que tengan esa sensibilidad. A todos aquellos que procuran las leyes del Estado, que procuran la justicia, pidan licencia en lo que se esclarecen las investigaciones. Hace unos momentos nos acaban de notificar que ha sido removido de su cargo mientras se esclarecen las investigaciones el Secretario de Seguridad Pública, el licenciado Alberto Capella. También hago un llamado a la Fiscalía General del Estado. Hace unos meses, cuando se abrió la nueva Fiscalía de Feminicidios, fue nombrado un licenciado hombre, del cual no dudo su capacidad para atender la encomienda. Pero por un tema de empatía, solicitamos por medio de un exhorto que todavía no ha salido, se ha considerado una mujer en ese cargo. Señores, son doce feminicidios que tenemos que atender. Y no dudo de la capacidad del cuerpo o el área de investigaciones, tanto de Fiscalía como de Seguridad Pública, que van a dar con los responsables de la muerte de Alexis. No vamos a parar ni vamos a quitar el dedo del renglón hasta que no aparezcan los responsables. Compañeros, es lamentable que se haya abierto un parteaguas en estas circunstancias para hacer los cambios que muchos han pedido a gritos. Es el momento de que hagamos historia a todos y le demos a Quintana Roo la paz que tanto busca y anhela. ¿Sería cuánto, diputado presidente? Gracias.